La República desde hace dos, tres años y promovido fundamentalmente por la senadora Alexandra Moreno, el senador Luis Fernando Velasco y quien hoy se manifiesta con ustedes, ha promovido todo un debate nacional permanente sobre el tema de la calidad del servicio y suministro de los combustibles en Colombia. Una pelea ya la vamos ganando que es el tema del subsidio para el estrato 1 y 2 del gas GLP, el gas de los cilindros, para los tratos 1 y 2, repito, de los campesinos y de la gente de los barrios marginales de Colombia. Es una gran noticia que a partir del año entrante habrá este subsidio. En temas de gasolina seguimos en el debate de la ley que promueve un cambio de fórmula para la fijación de los precios de los combustibles, una fórmula nacional. En estos días la Comisión Quinta del Senado va a dar el primer debate para luego continuar en la plenaria del Senado un cambio de esta fórmula que fijará nuevos precios. Esperamos que haya una reducción de mil a dos mil pesos por galón como es justo en un país que es productor de los hidrocarburos, hidrocarburos, que refinen las refinerías que son de los colombianos.